Así fue la escandalosa pelea de la Suárez y Rusher King en el Movistar Arena. La China Suárez y Rusher King son las celebridades del momento luego de anunciar su separación. Aunque se habló mucho sobre los motivos que llevaron al trapero a tomar esta decisión. Lo cierto es que no hay nada confirmado. Lo que sí se puede decir con seguridad. Es que los dos pasaron página y lo demostraron con un gesto en redes. Rusher tenía un concierto en el Movistar Arena. No fue nadie. Vendió menos de 2.000 entradas. Encima tenían toda una pasarela para que la China cante y demás. La China llega al ensayo a eso de las 18 horas. Hubo una situación que no gustó mucho con respecto al sonido y cosas que empezaron a marcar. Comenzó Guido Safora. Y agregó, ella se enoja y le empieza a recriminar los mensajes que le llegaban a Rusher de diferentes chicas. Se empieza una escena de celos, donde el ensayo se fue a un costado. Los que estaban ahí se pusieron muy nerviosos y empezaron a sacar a la gente que estaba ahí, en el escenario. Ella le dice si vos seguís así, esta noche no canto. Él se pone muy nervioso. Era su noche y estaba por empezar todo, mientras que ella se va del Movistar Arena cumpliendo su promesa. No cantó. Estaban los hijos de la China y ella no llega al recital para cantar. Se vuelve muy conflictivo para él, sumo. La trata de poco leal, poco compañera. Le dice vos no me podés hacer esto. Es una traición. Ella pensó que el fin de semana se iba a arreglar todo, pero él no la habló en todo el fin de semana. Estaba muy enojado y empezó a darse cuenta que no era la relación que quería, sintió una falta de amor, sostuvo. En el Movistar Arena tuvieron que regalar más de 5.000 entradas. Lo peor es que ella se bajó a la tarde. Se bajó en el ensayo, no es que podían buscar una reemplazante. Ella le recriminaba a él los mensajes que le llegaban de mujeres en su cuenta de Instagram. Hoy los dos se bloquearon de las redes. Cerro. 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 Gracias por ver el video.